Bueno, regreso, no digamos que por mucho tiempo, pero pues este, este es un video nada más para agradecerles que, decirles muchas gracias porque están aquí todavía suscritos a mi canal, sé que no he hecho varios videos, algunos de ustedes saben que estaba embarazada, este, ya tengo a mi precioso príncipe a mi lado y hoy 14 de febrero está cumpliendo ya sus 7 meses de vida y le doy muchas gracias a Dios porque estoy muy contenta porque ya tengo a mi niño, es un hermoso niño y pues gracias a Dios está sano y pues tiene vida y ahorita pues escuchan música atrás, es porque él está jugando y pues muchas saben que teniendo hijos, ay, es muy difícil poder grabar, tratar de sacar tiempo, especialmente pues no hice videos durante mi embarazo porque también, o sea, ay, este, los meses primeros tuve así como que puros vómitos, pues, náuseas, este, mareos y todo eso, pero pues ya pasé todo lo bueno y pues lo tuve normal, este, y todo fue maravilloso y pues, a ver, no más, este video no más es para agradecerles que están a mi lado, aquí apoyándome aún y que están todavía suscritos y muchas gracias a las personas que están suscritos apenas, o las que ya están, pues apenas están, perdón, suscribiendo, perdón y pues gracias a todas ustedes, la verdad que me emociono cada vez que, que pues miro a una persona no me emociono cada vez que esté suscrito a mi canal y pues ahorita a echarle ganas y a ver qué día, qué día hago otro video, a ver si sea tutorial o no sé ustedes díganme qué les parece, qué les gustaría y a ver qué día les podré grabar un video, trataré lo más, lo más pronto posible de hacer un nuevo video tratar de sacar tiempo, este, hacer todo lo que necesito hacer como esposa, como madre y como ama de casa y sacar un tiempito para poder hacer un video ya que ustedes, yo sé que, pues, quieren un video y no más abajo en sus comentarios déjenme saber qué les gustaría ver este, y yo trataré de hacer lo, pues lo que ustedes quieran y gracias otra vez, muchas, muchas gracias por estar suscritas las quiero mucho y muchas veces a todas y, y pues gracias y ahí nos estamos viendo y bye